ahí vamos a hacer una presentación de las ensaladas de un galego canadiense sergio que ha llegado del canadá pero tiene raíces gallegas una ensalada verde no sergio a ver que venga la salsa para la carne como se llama ese nuestro amigo este es diego diego este es el phelps de portosín los dos los dos y les gusta galicia bastante mucho o poco mucho que les gusta que les gusta más de galicia las fiestas y a ti diego que te gusta más de galicia las fiestas y de canadá que te gusta más de todo muy bien comete unas aceitunas ahí que están deliciosas mejor tímido que espabilado espabilado ya está buenísima si a ver a tomar su albariñito yo brinda con su jugo porque no a ver seco 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 el albariño este viño buenísimo buenísimo este albariño aquí que tiene tomás yo no sé los encuentra todas pero es un albariño de estos que no no puede ni desperdiciar yo quiero desde aquí en galicia de la casa de tomás darle un saludo a mi familia mi madre mis hijos mis hermanas mis sobrinos y padrastro los quiero mucho nos veremos pronto donde se van a ver en colombia en navidades en el lugar de nuevo valle un pueblito muy lindo muy la gente trabaja los calados los bordados y están muy bien allá muy tranquilo mi pueblo si lo extraño mucho igual que a la gente